¡Eh! ¡Le ganamos! ¡Eh! ¡Es gran fiscalizador! ¡Eso no se lo he probado! ¡En la Cámara queremos representantes! ¡Qué Isis necesita, amigos! En el Senado y en la Cámara. Que para eso hay que promover el voto íntegro popular en las Tres Papeletas. Usted no va a ayudar a Isis a tener amigos en el Capitolio si no se asegura que su gente vota íntegro popular en las Tres Papeletas. Oiga, y cuando usted haga eso, aquí en Moca, además de darnos votos a Gilberto, además de darnos votos a mi actual compañero de Papeletas y mi amigo, Tony Fajal Zamora, además de darnos votos a Mariterio, le va a estar dando al votar por la pava íntegro en esa papeleta legislativa al nombre que sale primero en esa papeleta. Esa cepa de la que hablé hace unos minutos atrás. Un hombre honesto, un hombre humilde, un hombre fajón, un hombre que yo necesito en la Cámara de Representantes, el próximo representante de este distrito, una pieza clave de mi proyecto hacia una nueva mayoría. En la Cámara de Representantes, me refiero a Frank Mieres, que es el nuevo municipio. Él nos ha estado ayudando. Y si ustedes nos ayudan, a Frank y a mí, cuando ir sin llame a su representante del distrito, va a ser de mayoría y le va a contestar Frank Mieres. ¿Verdad que sí? Y al final del camino, cuando Alejandro o cuando Isis miren a ese capitorio, procuren por la mayoría parlamentaria, toquen a la puerta del presidente de la Cámara de Representantes, si ustedes, si Frank, si todos nosotros hacemos nuestro trabajo, cuando Isis o cuando Alejandro toquen a esa presidencia de la Cámara, la voz al otro lado del teléfono, la voz al otro lado de esa puerta, se da la voz, se da la voz de un legislador del Partido Popular Democrático. ¡Vamos, gente! Vamos a poner primero a la gente votando en las tres competencias por el Partido Popular. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Él es la justicia y la justicia. ¡Con fuerte! Muchas gracias. ¡Aquí, sí, 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 sí! ¡Aquí, sí, 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 sí. No, 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 no,... ...lox en su vida. En la cámara queremos al representante Luis Végar Ramos. Végar Ramos, Végar Ramos, Végar Ramos, Végar Ramos, Luis Végar Ramos, Végar Ramos, es mi representante por acumulación. Végar Ramos, un líder para crear...